Hola Edgar, amigos de Fútbol Club, les mandamos un gran saludo desde Los Ángeles, Manhattan Beach, donde hoy ha concluido prácticamente lo que fue un maratón de entrevistas donde muchos futbolistas de la MLS platicaron con nosotros. Uno de ellos fue el argentino Diego Valeri, el reciente elegido más valioso en la gran final que disputó y ganó el equipo de Portland Timbers contra el Columbus Crew. El argentino no solamente platicó con nosotros de muchas cosas, pero también, bueno, en vez de decirles, mejor aquí lo vemos. Bueno, vamos a empezar. En principio tenemos ya el agua acá en el termo y abrimos la yerba un poco. No, tenemos cuchara, estamos muy preparados en esta producción. La verdad, felicitaciones. Podríamos usar un poco de agua no caliente, digamos agua un poco fría, pero no la vamos a usar ahora. Es un truquito ese, como para no lavar la yerba. Y la mayoría de los futbolistas usan yerba uruguaya, ¿correcto? Usan yerba que se toma en Uruguay, pero sabemos que es brajilera. Ah, bueno. Así que, bueno, está bien ahí los pueblos un poco hermanados. Usamos una parte nada más del mate. Así que, y ahí estamos, ahí estamos. Ahora empezamos a cebar un poco de un lado, como para dejar un lado siempre, digamos, con yerba nueva. Ahí estamos. Este es un buen termo de mate, muy bueno. Entonces vamos tirando en una parte. Dejamos que... Te enfocas en una partecita, por ejemplo, para no con la otra. Para usar solamente una parte del mate. Usamos una parte. Si somos pocos, bueno, podemos cebar diferente. Ok. Así que, bueno, y ya estamos listos. ¿Puedo tomar un poco o no? Claro. Esto es un lujo en estos dos días, la verdad que es un lujo. Como sé que no vas a tomar, pero bueno. Claro que sí. Ah, sí vas a tomar, bueno, bueno, bueno. ¿Sí, te gusta? Bueno, más o menos. Está bien, está bien, bueno. Me alegro en dos zetas ya gusta. Y te aventaste, ¿eh? Entonces... Bueno, tremendo matecito que se preparó Diego Valeri. Y no solo eso, pero nos dio clases para preparar esta bebida muy popular en Argentina y también en Uruguay. Pero no solo eso, también es muy bueno para la guitarra, entre otras cosas, lo que pudimos estar haciendo con el jugador de Portland Timbers. Quédese con Univision Deportes. A lo largo de la temporada les vamos a estar mostrando tantas cosas muy divertidas que nos pasó aquí durante la semana, durante los días de medios de prensa. Es lo que tenemos. Regresamos con ustedes.